Un impacto positivo en la población del plan turquino de Granma ha tenido el programa de medicina familiar en su más de tres décadas de creado por el líder histórico de la revolución cubana para la atención primaria de salud en el medio rural. En el municipio de Medialuna el programa logra la vinculación de los comunitarios a las tareas sanitarias a través del médico y la enfermera de las familias para la formación de conductas y estilos de vida sano. Esto se ve cuando se traslada correctamente a una gestante que se encuentra a término para el hogar materno o para el hospital obstétrico. También se observa cuando se traslada a un ancianito, un adulto mayor que tenga alguna comorbilidad, que pueda provocarle algún daño físico serio cuando se traslade a las salas de hospitalización, medicina interna, geriatría. Mantener las ideas y principios fundacionales de este modelo de medicina familiar está entre los desafíos del sistema de salud pública nacional. Es cambiar estilos de vida, es brindar promoción de salud, cambiar los hábitos desde la familia, desde la base, es convivir con la población, es tener ese conocimiento de lo que siente. No es solamente el enfermo, sino lo que siente desde el más pequeño, del último que nació hasta el más anciano. Las experiencias de los profesionales de la salud que pasan por estos consultorios de plan turquino son diversas y enriquecen al profesional. Allí descubrimos desde cómo montarnos en un caballo para visitar a un paciente, desde cómo cruzar un río para visitar una embarazada, un lactante. Es decir, son experiencias únicas e inolvidables que son irrepetibles. La provincia de Granma cuenta con un total de 123 consultorios médicos en plena serenía, cubiertos con sus respectivos grupos básicos de salud, cuyo principal logro es mantener estabilidad en el programa materno infantil y en la atención primaria de salud, sobre la base de la responsabilidad individual, la prevención y promoción como elementos esenciales de la salud pública cubana. Mariela Fernández, para el Canal Cubano de Noticias.